En el ciclismo, el líder del equipo británico Barlow World, el colombiano Mauricio Soler, está feliz con la inauguración de su club, el Maho Soler, que por ahora cuenta con 20 entusiastas seguidores en Ramiriquí, Boyacá. Mientras le dan la visa para trasladarse a Italia, el pedalista Mauricio Soler continúa enseñándole a los niños de Ramiriquí, Boyacá, lo que él no tuvo, un maestro. La vida nace a través de que a mí ahora me ha ido bien, gracias a Dios he podido obtener triunfos muy importantes. El pedalista que hizo historia en el Tour de Francia en 2007, cuando se convirtió en el mejor escalador de la prueba conforme un club que lleva su nombre. Normalmente cuando están estudiando salen a prepararse de 5 a 7 de la mañana. Por eso todos los días sin falta 20 niños cumplen la cita con Soler, para aprender con el ciclista que ya está totalmente recuperado de las operaciones que tuvo en su nariz y en su mano. Estamos con la meta de llegar a ser igual que lo mejor. Soler está pendiente que le llegue el documento que le falta por parte del Comité Olímpico Italiano y de inmediato viajará a la concentración con su equipo Barlow World. A mí me hizo falta un poco de fundamentación cuando estaba empezando. Ahora lo que quiero hacer es que ellos no cometan dos mismos errores. La primera competencia para Mauricio Soler será el Tour del Mediterráneo en Francia.